Mi corazón Mi corazón Está vacío Cuando tú no estás Si me faltas tú mi amor Tan solo hay soledad Esperando que tú vuelvas Pronto y junto a mí Pasaré días enteros Por tu venir Que tienes Muchachita Que al mirarte Se espuman mis venas Mi vida Mi obsesión es tenerte Tenerte Siempre Junto a mí Mi vida Mi obsesión es tenerte Tenerte Siempre Siempre junto a mí Música 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 Mi corazón Está vacío Cuando tú no estás Cuando tú no estás Si me faltas tú mi amor Tan solo hay soledad Esperando que tú vuelvas Tronto y junto a mí Tronto y junto a mí Pasaré días enteros Por tu venir Que tienes Muchachita Que al mirarte Que al mirarte se espuman Mis venas En mi vida Mi obsesión es tenerte Tenerte Siempre Junto a mí En mi vida Mi obsesión es tenerte Tenerte Siempre Siempre Junto a mí Música Música Que tienes Muchachita Que al mirarte se espuman Mis venas En mi vida Mi obsesión es tenerte 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 Siempre Junto a mí En mi vida Mi obsesión es tenerte 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 Siempre Junto a mí Música 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 Música